Las cuatro paredes viejas de mi pobre vida ya se están cayendo No hay nada que las detenga y por un milagro se están sosteniendo Mis manos son ramas secas que no tienen sodia que se están muriendo Mis ojos se quedaron ciegos porque ya no tienen ni por quien llorar Solo el viento es mi único amigo busca los rincones de mi soledad Y se quedan las noches conmigo para guiar mis pasos por la oscuridad Las cuatro paredes viejas de mi pobre vida ya se están cayendo No hay nada que las detenga y por un milagro se están sosteniendo Solo el viento es mi único amigo busca los rincones de mi soledad Y se quedan las noches conmigo para guiar mis pasos por la oscuridad Las cuatro paredes viejas de mi pobre vida ya se están cayendo No hay nada que las detenga y por un milagro se están sosteniendo No hay nada que las detenga y por un milagro se están sosteniendo No hay nada que las detenga y por un milagro se están cayendo No hay nada que las detenga y por un milagro se están cayendo No hay nada que las detenga y por un milagro se están cayendo No hay nada que las detenga y por un milagro se están cayendo No hay nada que las detenga y por un milagro se están cayendo No hay nada que las detenga y por un milagro se están cayendo No hay nada que las detenga y por un milagro se están cayendo Gracias.